Este fin de semana Lisboa será el centro de reunión del Club Bilderberg El Club Bilderberg es para muchos, para algunos se dice que es el gobierno la sombra de la humanidad Para otros una especie de zanco de reunión de personas influyentes Controlados traen a sus títeres, su interés es dejarte dormido No quieren a la raza que sean hábiles Con las redes sociales a todos han convencido No quieren la paz para el mundo Inyectarte para que te sientas protegido Todo una farsa desde no salgas de casa si para casar hemos nacido Ponte filtros para que te veas más bella Influencer sin talentos con millones en sus bolsillos Otros con talentos pero no hay presupuesto para ser conocidos Inteligencias artificiales lo de hoy es el futuro Y pronto seremos reemplazados No quiero la bendición de falsos profetas Debajo de su uso tan amenores sufren de abuso Intrusos nos llaman y no callaremos jamás Aunque nos vayamos para otro plano Y los invisibles moviendo las marionetas Con nuestros impuestos recargan sus metralletas El titiritero es el dinero nauseabundo Los billetes son grilletes con los que se mueve el mundo Pan y circo para el pueblo y solo queda circo Harto de que un político prometa lo mismo Desaparecer el hambre y un gobierno diferente Y lo que sigue desapareciendo solo es la gente Sociedad tan sucia anestesiada por el vicio Con falacias nos disfrazan como sacrificio Injusticia cuando un justo se encuentra en un juicio Pues el juez no ve monedas que van a su beneficio El mundo en negocio y la enfermedad con precio Amenazas con las frases de quedarte en casa Con dinero sin dinero siempre pega recio Pues la enfermedad no discrimina el idioma o raza Crematorium, World Economic Forum boardroom Cricket flour powder sold by international consortiums Where's the beef? There's no relief It's relentless The rational sense, this doesn't add up You can't make this up Like a B-movie from the 80s Sherman tanks from Burbank Leak uranium in the Euphrates Our present is the future Our president has a head full of sutures Implants controlling speech Eating fake meat Ghouls and fools control world events Social media data collection Crushes dissent The future is now And it's a fat kid with goggles on Sending money from his stimulus checks When he thought from OnlyFans Look around, this is pre-planned Permissiveness, a degeneracy And a Russian boogeyman We've always been at war with Eurasia Step out of line one time And it's social erasure Bajo el yugo de la erradicación mundial Todos programados para ser real Es el ideal de lo más viral Un gran genocidio, muerte colosal El mandato activo en un podio letal Maquilando otra forma de control mental ¿Quién es el rival? Una guerra inminente ¿Cuál es el final? Controlados por lo que es la moneda virtual Poco a poco sumergidos en lo marginal Controlando el clima con las siglas HARP Las ojivas nucleares esperando están Una rebelión antisistema Pisoteando tus derechos se violentarán Mientras el cambio climático en la puerta está Fuego en el asfalto sobre las lluvias de balas Oculto las esquinas, crico inhalas Y la rebelión contra la manipulación Controlan información a las masas y las mentes Controlan almas hasta el clima y el ambiente Detrás suplen perverso Esta mierda es inminente y nuevamente Son tiempos de la bestia Activación de la intuición es momento Date cuenta, sal de la prisión despierta De la matrix del engaño Juegan a hacer Dios al planeta haciendo daño En los colegios se fabrican corderos Plaga de entretenimiento para apagar tu cerebro Que no observes el cielo Conciencia prende el vuelo Tus derechos y tu vida sobre la línea de fuego Por décadas han propagado la farsa No digas nada, anda, ve y quédate en casa Alimentados con TikTok no se enteran de lo que pasa Escucho cantar a las aves, aún puede haber esperanza Que estamos tan condicionados Que nos da miedo reconocer Que hemos sido engañados Que estamos siendo manipulados Es todo Todo eso es lo que te convierte en un ser humano libre En contraposición al esclavo perfecto Que Dios está buscando